¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué materias de telesecundaria te interesan más? ¿Por qué? Ciencias porque me ha enseñado muchas cosas como prevenir el embarazo y me ha hecho reflexionar para cuidar a los animales. Bueno, me interesa la materia de español porque nos enseñan a escribir las palabras correctamente. Es español porque a mí me enseñaron cómo hacer reseñas, poemas, español, porque viene como realizar un poema, una narración, un guión de audio cuento. Gracias por ver el video. Después, en tu investigación, buscarás toda la información necesaria para seleccionar la más pertinente, ordenarla y finalmente escribir tu artículo. Por ejemplo, si el tema es astronomía y arquitectura prehispánica, el siguiente paso es conseguir la información necesaria para responder a la pregunta. ¿Cómo marcaban los astrónomos prehispánicos las fechas de solsticios y equinoxios? Hola, estamos con el divulgador físico y científico Sergio de Regules. Hola, Sergio. Hola, Samara. ¿Nos podrías decir qué es la arqueoastronomía? Pues es un tema muy interesante. Si tú viajas, por ejemplo, al estado de Yucatán o incluso aquí cerca de la Ciudad de México, a las zonas arqueológicas, vas a encontrar muchos edificios. Generalmente les llamamos pirámides, pero muchos de ellos no son solo templos, sino que también son observatorios astronómicos. Y la arqueoastronomía trata de estudiar estos edificios antiguos de las civilizaciones prehispánicas y encontrarles el sentido astronómico. Por ejemplo, la pirámide que conocemos como el Castillo en Chichen Itza tiene muchos elementos astronómicos que estudian los arqueoastrónomos. Como ustedes saben, en los días de los equinoxios en esta pirámide ocurre el fenómeno del descenso de Kukulcán, que consiste en que la sombra de un arista de la pirámide se proyecta sobre la escalera y al bajar el sol se ve como si una serpiente fuera descendiendo por esa escalera. Esto quiere decir que los mayas que construyeron este edificio sabían mucha astronomía, habían observado muy bien por dónde salía y por dónde se ponía el sol en distintas épocas del año y habían podido construir esta pirámide orientada de tal manera que en los días de los equinoxios sucediera este fenómeno. Esto es lo que hacen los arqueoastrónomos y la arqueoastronomía en general trata de sacarles el significado astronómico a todos esos edificios. ¿Cómo defines y eliges un tema para investigar? Los investigadores eligen temas por lo general a partir de su propio gusto. Cuando uno estudia una carrera científica, conforme va avanzando, por ejemplo, cuando llega a hacer la tesis en la licenciatura, empieza a adentrarse en temas cada vez más particulares, generalmente porque esos temas le gustan. ¿Cómo seleccionan los investigadores sus fuentes de información? ¿Fuentes de información? Bueno, la fuente de información principal de un científico, por supuesto, es la observación científica, la observación de la naturaleza, pero preferiría hablarte un poquito de dónde obtienen la información de lo que hacen los otros científicos. Porque la ciencia es una empresa colectiva, el científico nunca trabaja solo. No es cierto que se mete y se encierra en un laboratorio y está él solo pensando, elucubrando y elaborando teorías, sino que para hacer su trabajo muchas veces lo hace en compañía de un equipo y además este equipo se basa en el trabajo de muchas otras personas y para eso tienen que enterarse de esos trabajos. Los científicos usan el medio de comunicación de las revistas especializadas, hay muchas en el mundo, hay revistas dedicadas a temas muy específicos, por ejemplo, hay una dedicada al tema de la gravitación cuántica, que es un tema muy reducido en el cual trabajan posiblemente mil científicos cuando mucho en el mundo. Las revistas especializadas son el medio de información principal y también los congresos científicos, cuando se reúnen los científicos en un mismo lugar y exponen su trabajo y lo discuten con los demás. Y a partir de esos trabajos pueden tomar información para abrirse nuevos campos de investigación a ellos mismos, también para discutir sus propias ideas y probar, ensayar sus propias ideas con sus colegas y también para encontrar nuevos temas de investigación y confirmar o desmentir las ideas de unos y de otros. Gracias Sergio por compartir con nosotros esta información, te vemos en el próximo programa. Al contrario, muchas gracias. La divulgación de la ciencia se ha convertido en una actividad de gran importancia para los investigadores. Por medio de esta se busca que la información científica sea atractiva y accesible para el público en general. Para ello utilizan gráficas, esquemas, un lenguaje más sencillo y ejemplos de la vida cotidiana. Puedes acudir a una biblioteca para buscar datos que respondan a la pregunta que planteaste para tu investigación. Es recomendable elaborar notas y fichas que servirán después para redactar el artículo de divulgación. Antes de comenzar a escribir, piensa en quiénes van a leer el artículo. Esto te ayudará a usar el lenguaje más adecuado para facilitar la comprensión de la información que deseas transmitir. Al redactar el artículo, debes tener en cuenta que responda a las preguntas que tú y tus compañeros plantearon al inicio de la investigación. Busca que a partir de tu artículo se generen nuevas preguntas e inquietudes para el lector. Incluye gráficas, fotografías o ilustraciones que aporten datos y amplíen la información. Recuerda siempre citar las fuentes de información que utilizaste y anótalas al final de tu artículo. Y por último, practica tu participación para no olvidar o repetir información, añadiendo un tiempo al final para una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. Si te interesa conocer más de astronomía, te recomendamos el libro Fronteras de la Astronomía de José de Lerrán y Juan Tonda Mazón. En él, los autores tratan diversos temas, desde los orígenes del universo y algunos cuerpos celestes, hasta las semblanzas de los astrónomos más destacados de México. Es muy importante que tu artículo contenga las conclusiones a las que llegaste y explique si lograste contestar la o las preguntas formuladas al inicio de tu investigación. Una forma de aplicar lo que aprendiste durante la investigación es el uso adecuado de palabras y términos especializados del tema en tu redacción. También puedes usar tu creatividad para exponer los resultados de tu investigación. Por ejemplo, puedes elaborar un periódico mural, hacer un collage de imágenes, tomar fotografías, editar una revista o grabar un video. Te invitamos a experimentar todas las posibilidades a tu alcance. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!